Tienes que hacerte... Ahí... ¡Gárrate la mecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Más de los nuevos perros! ¡Más de los nuevos perros! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo ver! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo ver! ¡Piii! ¡Nul! Oye, ¿quién fumado por ahí? Es el encendedor, no tenía el señor que traía un así que... ¡Qué maldita! ¡Chichi! ¡Vamos! ¡Rome la mano!